Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y por supuesto como no, vamos a continuar en lo que dejamos el día de ayer, el día número 23, en este día número 24 de esto que es vocabulario de francés o un pequeño curso de francés, muy sencillo, muy básico, pero bastante completo la verdad, así que vamos a continuar en la unidad que tenemos pendiente por terminar que vendrá siendo la de pronombres, así que vamos allá, hacemos las dos lecciones y como ya había dicho, repetimos todo desde el principio hasta completar o sumar una corona, así que ahí están las cosas, se supone que debe ser sencillo, así que vamos allá y no me he puesto ni siquiera los audífonos, que soy un poco tonto al respecto, pero vamos a empezar, ok, vamos a ver que tal nos va y vamos a ver si es el tono, ahora si le cambio, perdón, no me había cambiado, se me fue, ok, toy que vendrá siendo tú y yo, ok, tú y yo, tú, toy y yo, somos ricos, ok, ojalá fuera cierto, tú y yo somos ricos, perfecto, ella, ella le montre les chaussures, ok, ella le muestra les chaussures, ok, ella le muestra los zapatos, ok, muy bien, perfecto, muy bien, perfecto, ella le muestra, ok, le habla, ella le habla, yo le muestra, yo veo, eh, se lo doy más bien dicho, yo se lo doy, déjame, déjame, se lo doy, pues ya que, ah, vos de ustedes, ok, vale, vale, se lo doy, le done, done vendrá siendo, eh, dar, ok, o da, doy, ok, perfecto, yo se lo doy, es lo mismo, pero, eh, lo que vendrá siendo, eh, algo suyo, ok, algo así, no sé cómo entenderlo, es que es bastante complicado estas partes, tengo que rebasarla después, eh, se lo doy, lo, básicamente es done, cualquier palabra que tenga done, un hombre, eh, no, no sigue, ok, perfecto, un hombre nos sigue, sí, ok, perfecto, porque ellos, ok, porque ellos, perfecto, me acabo de terminar de la serie de American Gods y hace bastante tarde de mi parte, pero, ah, chulada, la recomiendo bastante, no, son ellos, no, comas, son ellos, si son, básicamente son ellos, ok, tu, te vas, ok, si, si, te vas, o algo así, si, tú te vas, es, lo, ah, tu mamá, ah, mira, esa sí me la agarro, es la suya, la, le, suya, suyo, ok, eso ya lo habíamos visto un poquito, hace ratito, así que, vamos a ver, continuamos, no sé yo y no sé cómo se pronuncia la iesa no no si hace pronuncia junto ok vale nosotras nos vamos ok él nos ve ok él nos ve ok perfecto bien vamos a continuar con la última lección ya para terminar esta unidad y ya irnos el repaso ahora sí de lo que vendrá siendo lo básico que como pueden ver son ocho así que telita así vamos a continuar vamos a ver qué más tú se los das algo así se los das ok él lava cualquier cosa o algo es que shows es cosa así que cualquier cosa él lava algo ok él lava algo ok je les connais je les connais las que nos que je les connais ils savent où nous vivons ellos savent ok où era donde vivimos donde nosotros vivimos de lo mismo ok ellos saben donde vivimos perfecto je crois en lui je crois en lui ok creo en louis louis era él en italiano aquí en este específico caso también se utiliza como él se utiliza como leo como se pero bueno en este caso se utiliza como él y creo en él creo en él creo en lui también en italiano es muy parecido al francés de hecho en muchos aspectos muy parecido al francés en otros claramente no pero muchas palabras también se parecen al al italiano que es curioso muchas palabras que no se parecen al español se parecen al italiano ahí está la cosa mejor y saben o no vivos y saben o no vivos o algo así ok vamos a continuar le garçon qui écrit una letra el chico écri que escribe una carta quien es que escribe una el chico que escribe una carta ok je veux quelque chose yo quiero algo algo así quiero algo o cualquier cosa también se podría traducir pero normalmente ese tipo de cosas a veces ni siquiera las agarra bien quiero algo ok él es un hombre que come limones tú eres un hombre que mangé de citron unos limones está bien creo en él creo en él ok muy bien tu me les donnes tú me las das algo así tú me las das más o menos un pequeño error hay y o lo que sea o lo que sea o lo que sea o lo que sea trato de atinarle ¿vale? se yo sé donde y el otro no me acuerdo qué era pero bueno ahí está subimos a una corona y ahora si nos vamos a ir directamente a lo que vendrá siendo el básico No voy a leer esto porque lo leí en el primer episodio Si quieren ir a verlo Es el número uno La lista de reproducción Está al final del video Normalmente aparece un pequeño cuadrito Por si quieren ir a echarle un vistazo Ahí está Y ahí más o menos me leo Porque está bastante largo y no quiero leerlo ahorita Tal vez hago un video leyendo lo básico Explicando un poco Por si hay algunas dudas Pero eso ya más adelante, ahorita no tengo tiempo Soy un chico Je suis un garçon Más o menos La mujer, el chico La mujer, el chico Perfecto Je suis una fille Soy una chica Je suis un femme Una mujer En este caso un es femenino Un es masculino Así que creo que ahí son bastante fáciles Yo soy una chica Ok Yo soy una chica O simplemente soy una chica Creo que no hay dudas ahí Je suis un garçon Ok Je soy un hombre Soy un hombre Ok Ok, nada mal, nada mal, nada mal, la verdad Ok, nada mal, nada mal, la verdad Bastante fácil Vamos a continuar Como ya he dicho Vamos a empezar otro Eres una chica Tu es una chica Ok Ok, tú eres una mujer Tu es una mujer. Él es rico. Él es rico. Riche, rico. Soy un hombre. Soy un hombre. La pomme es rosa. La manzana es roja. La pomme es rosa. Ok. L, cuando empieza con una vocal, aunque sea en sonido, no importa si es una H o algo, mientras que sea sonido, se pone solamente una L. Ahí está, perfecto. Para decir él o la, se pone una L. L'homme es rico. Ok, el hombre es rico. El hombre es rico. Riche. Tu eres una mujer. Ok. Tu eres una mujer. Él es rico. Él es rico. Ok. Él es rico. Perfectísimo. Él es rico. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y nos falta la última ya para terminar. Para no estar bastante fácil. Él come una manzana. Perfecto. Él come una manzana. Él mange una pomme. Perfecto. Tú comes, terminación S cuando es tú. Ok. Una manzana. Perfecto. Yo como una manzana. Mange. Anapom. L'enfant. Él, infante. En este caso el niño. Ok. Él. Niño es que así se me pega. Si digo infante, así se me pega. Él come una naranja. Ok. No, orange. Orange es como en inglés. Si mal no recuerdo. Se escribe exactamente igual que en inglés. Yo como una manzana. Perfecto. Una manzana. Muy bien, muy bien. La mujer come una naranja. Perfecto. La mujer come una naranja. Sé que son frases muy triviales y muy sencillas. Pero así se va aprendiendo poco a poco. Igual también cuando aprendiste tú en tu idioma, tu español. Pues en el caso de que sepas español. Se supone que sabes español. Si estás viendo este video. Se supone que vas aprendiendo con palabras sueltas. Con frases así simples. Por así decirlo. Y con lo que vas escuchando y tratando de repetirlo también. Pero ahí vas aprendiendo poco a poco. Y bueno. No tengo nada más que decir. No tengo más que hacer. Espero que les haya gustado. Y ya a ver si mañana puedo ya subtraer los otros videos. Ahorita como acabo de empezar la escuela. Pues estoy un poco atareado. Y si les gustó. Si aprendieron algo o no. Me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribirán. Lo compartirán. Y por supuesto como no me dejen en los comentarios. Cualquier duda, sugerencia, aclaración. Lo que hacen. Y bueno. Ahora sí. Eso será todo mi parte. Y nos vemos en la próxima edición. Y no olviden. Sean felices. Adiós.